Pestañez, se viene el no pestañez. ¿Cómo te ves, Gabo? Con esos ojos maquillados tan lindos. Qué bien te maquillas. Tenés que tener los ojos bien abiertos, Gabo, ¿eh? Vamos, mientras que se luzca el de liñeado. Lo máximo que puedas. Exacto. ¿Te preparado, Gabo? Listo. Ojo cerrado. Y cuando yo digo los abrís, preparado, listo. Ahora. Comienza el inflamiento del clube. Ay, esa mirada. Mirá lo que es, por favor. Es penetrante, negro. Salido de una novena turca. Total. Mirá con esos ojos, ese bigote. Es Aladin. Aladin, mirá, te iba a decir. Muy bien. Se infla el globo. Vamos, Gabo. Vamos a venir muy bien. Cero pestañeos. Excelente. Concéntrate. Muy bien. El globo crece. Concéntrate. No pasa nada, un pestañeo. No pasa nada. No pasa nada. Concéntrate. No podré verlo. Duro, Gabo. Duro. 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 Eso, Gabo. Vamos, que va a explotar. Vamos, Gabo. Ay, ay, ay. Muy bien. Ay, ay, ay. Bien, Gabo. Sí. My God. Sí. Ah. Sí. Vamos a dar. Pero, ¿de qué está hecho ese globo? Y él, que no pestañea, ¿de qué está hecho? Es pestañar. Muy bien. No pestañeos. No pestañeos. Y tengo que subir de la cabla. Se me estaba saliendo loco. Pero mirá, me quedó llorando. Todo lo dio. Todo. Un aplauso. Qué ordinaria. Qué ordinaria. Tenía como un pato de flota. Mirá el susto que te pegás. Esperé, pará.